Por nuestras pernas corre sangre, los discuridos golpeando sus conciencias Vivos, duros y combativos, por nuestra vida y nuestras ideas Con el alma ardiendo de pasión, orgullosos de nuestra condición Somos la realidad que quieren ocultar, ellos lo saben, tendrán que luchar Así es el timón, así vivimos, de por vida hasta nuestro fin hoy Así es el timón, así vivimos, de por vida hasta nuestro fin hoy No buscamos la fama y fortuna, nos hacemos fuertes en la lucha Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vivir Así es el timón, así vivimos, de por vida hasta nuestro fin hoy Así es el timón, así vivimos, de por vida hasta nuestro fin hoy ¡ MILLE fortuna, para nuestra vida! ¡V�이 la! ¡V�이 la! ¡V�이 la! ¡V�이 la! ¡V�이 la! ¡V�이 la! No ve la! ¡V�이 la! ¡V我要! ¡ anymore! Gracias.